Ya viene el tren Viene el tren Ya partiré Me marcharé de aquí Viene el tren Viene ya, ya llego Con el tren que se va Me voy yo Ya viene el tren Viene el tren Ya partiré Me marcharé de aquí Viene el tren Viene ya, ya llego Con el tren que se va Me voy yo El tren se va Ya se ve el tren Va caminando el tren Para Acapulco, verse El tren se va Ya se ve el tren Allá viene el tren El tren se va Por debajo del agua va el tren Va Puerto Rico, verse Para La Habana, verse Se va El tren se va Se ve Y ya se va Se va El tren se va Se ve La Habana, verse Tu boleto Tu boleto Chaparro, tu boleto Aquí está Aquí está ¿Dónde te quedas? Para Acapulco El tren se va Se va Ya se ve el tren Se ve el tren Ya va llegando el tren Se va El tren se va Se ve el tren Ya se va Se ve El tren se va Se ve Se ve